Gracias señor presidente, solicito modificación de agenda en el sentido de introducir un minuto de silencio por la muerte de la señora María Aminta Aguilar Moreno, madre del ingeniero Luis Cuenca, compañero de trabajo nuestro en esta asamblea legislativa, e igual pido el minuto de silencio también por el fallecimiento del señor Roberto Mazariego, secretario municipal y concejal de Tonacatepeque por el partido de concertación.